No necesitamos transformar los institutos en universidades, no necesitamos cerrar los institutos, hay que dejarle hacer los institutos lo que saben hacer, que es enseñar. La titularización de más de mil compañeros, más de 13 mil horas en toda la provincia de Santa Fe, después de un proceso que el jurado, conjuntamente con los tribunales en toda la provincia, venimos trabajando durante dos años. Son las primeras horas titulares que tengo en Escuela Pública, así que estoy muy contento, de verdad, estoy contento. Vengo trabajando hace cinco años en esta cátedra, como interino, y bueno, es un momento de estabilidad, así que está bueno. Muy interesante todas las capacitaciones que hemos tenido, muy grande el esfuerzo que hemos hecho, muy grande el esfuerzo, y bueno, creo que merecemos estar acá hoy. Tranquilo, pero satisfecho, claro, satisfecho. Es un gran logro por mí, pero también para todos los compañeros. Realmente es un logro increíble. Me emociona mucho. La estabilidad es lo principal y se agradece mucho.